Bueno, me encuentran en mis redes sociales como Deyana Gutiérrez Oficial y yo soy Kids Mon Laferta Deyana Gutiérrez. El sueño me drogó, fue todo en el viento, mi beso es tan peligroso y me desestuó. Yo te siento que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Como de tu tiempo, nadie a ver de tu aire me aguanta, yo creo que tú me has esperado. No me grites por favor, de mi cuerpo yo quisiera borrar en tus besos. Yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado, yo creo que tú me has esperado. Yo creo que tú me has esperado.